Maestro Confucio, buenos días, 721. Buenos días, Dianita. Esta es la hora de la sabiduría con su maestro Confucio. En esta ocasión, debido a la internacionalización de nuestro programa, se comunican muchos extranjeros con nombres raros. Por eso, el día de hoy voy a enseñar también cómo poder traducir los nombres colombianos, que suenan raros para los extranjeros y para que no les suene raro, los traduciremos al inglés. ¿Cómo? Bueno. Así que, a ver, Carlitos, póngale cuidado a este nombre. Carlitos, póngale cuidado, por ejemplo. Sí, maestro Confucio. Vea, por ejemplo. Don maestro, espere, calma. Dígame, Carlitos. Que me parece muy importante eso que usted plantea el día de hoy. Ese ejercicio de poder traducir muchos nombres y apellidos del inglés también al español. Claro, Carlitos, porque precisamente usted viaja mucho a los Estados Unidos. Usted viaja mucho por países de Inglaterra, por ejemplo. Cargado todo el tiempo. Anda en Canadá. Nunca me han cogido el alerta de aeropuerto, pero bueno que soy. A ver, ¿cuáles nombres va a traducir Maestro Confucio? A ver, Carlitos, por ejemplo, dígame, ¿qué nombre es Sea and Sun Towers? Sea and Sun Towers. A ver. No, no tengo ni idea. Esta muy fácil. Sea and Sun Towers es, pues, Marisol Torres. Ah, ya, ya, claro. Está muy fácil. No puede ser, sí. Sea and Sun Towers. Va, póngale cuidado a este, póngale cuidado. Sí, claro, ya sí. Sea and Sun Towers. Bueno, por supuesto, vea, póngale cuidado a este otro. A ver, ¿qué nombre es este, Carlitos? ¿Cuál? Don't Looking Very Viagra. No, no. No, es Don't Looking Very Viagra. Viagra. ¿Sí? Viagra, ¿sí? ¿Ya? No, no sé qué nombre. ¿Qué significa Maestro? Muy fácil. Don't Looking Very Viagra, o sea, Casimiro Pará. Ah. Este estaba muy fácil, este estaba muy sencillo. John Leokin. Bueno, aquí está. Ya, ya. Perdón la traducción, pero... No, 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 Maestro Anini. Don't worry. Una experta en el inglés como Dianita Medina. No se preocupe. A ver, este otro nombre, Carlitos, por ejemplo. And Go Big Penny. No. No, 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 no. Esto va mal. And Go Big Penny. ¿Qué nombre es ese? O sea, Iván Vergara. Este estaba muy fácil. Muy bien, Maestro. Muy bien. A ver, Carlitos, póngale cuidado a este. Light and... Porque usted como que no pudo. Vamos a ver este, Carlitos, a ver si de pronto le pega a este. Light and ask. Light and ask house. Light and ask house. No, Maestro, me corcho. O sea, Luciano Casas. Luciano Casas. Light. 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 Light and ask house. No, Maestro, está muy difícil ese nombre, la verdad. Venga, uno solo a ver cómo le va. Un solo nombre, sin apellido ni nada. Sin apellido, autosex. Ah, bueno, entonces esto está muy fácil. Por ejemplo, a ver, ¿qué nombre es este? Vea, autosex. Autosex, eso estaba bien. Autosex, ¿qué significa autosex? Autosex, o sea, Manuela. Este estaba muy fácil.